El expediente, contame qué es lo de las cartas reveladoras, Lili, si las tenemos las mostramos, ¿eh? Sí, a ver, esto sí está en el expediente, la carta está en el expediente, se introdujo ayer a las 12 y media del mediodía, cuando en la comisaría tercera fue justamente a visitar al hermano y llevaba esta carta. Hay que decir también que ella es clave, porque cuando ocurrió lo que ocurrió, que ya sabemos, con Cecilia, a través del relato de los fiscales, los cenas fueron a comer a su casa, y esto es importante también, por eso es un tema que ella te dice que vieron a comer como nada, no estaba todo bien. Ahí muestro el paper del documento, documento exclusivo, las cartas reveladoras de Marcelina, se llama MTD, el barrio, y lo maneja efectivamente Marcelina, pegado al barrio de los cenas, donde sacaron carpiendo en su momento a Ale Puebla en vivo prácticamente con nosotros. ¿Tenés el paper ese? La M de Marcelina. Dejame ver el documento, el expediente, mostrame el expediente y contame qué es lo que dicen. Leemos la carta, o digamos, el relato, la carta que ella le escribía a M, que es justamente... Mirá esto, Lili. Vení, veníte conmigo, vení. Vamos a usar la pantalla para entender qué son estas cartas reveladoras. Marcelina Sena entra en acción, es la hermana de Merenciano y se constituye como un nuevo personaje. En instante voy a mostrar el galpón de Marcelina, pero este es el expediente, información exclusiva con Lili Caruso. M, se refiere al hermano, ¿no? Hablando hacia él. Osuna tiene todo bajo control. Osuna es el abogado del que estamos hablando hoy. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Bueno, hay que avisarle a Marcelina que la estrategia salió para el demonio. Y se la pasó. Porque Marcela se la pasó hablando, escribió cartas, dijo cualquier cosa. Habló del hijo, dijo, sí, mi César, no dijo mi hijo, pero dijo César, para que nos diga a nosotros. La hermana, Marcelina, le dice a Merenciano M, o sea, fíjense el nivel de intimidad, lógicamente. Es la carta de una hermana a un hermano, marcándole cuál debía ser la estrategia para zafar del femicidio. Dale, Lili. Callala, de alguna forma le está diciendo eso. Si Marcela declara, se hunden los tres. Se hunden los tres. Esas fueron sus palabras. ¿De quién habla de sus palabras? De Osuna, porque ella le dice que el abogado le aconseja eso. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo. Es gravísimo, lo escuchan bien, ¿eh? Sí. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías, de la jueza de garantías, de la Fiscalía 3, otra cosa. Para acá, Lili. Para acá, porque es, digamos, es explosiva la carta. Y es un escándalo. Marcelina Sena, esta mujer que una tarde descubre, Alejandro, ¿sí? Si el hotel sale por teléfono, ponele un minuto. Le dice al hermano, en el expediente, que pueda haber algún arreglo, que la callen a Marcela Acuña, que no diga nada, porque aparentemente el abogado Osuna, el que nos quiere hacer creer que César Sena se autopercibe mujer, podía tener algún arreglo. También me comentó Osuna. Claro. ¿Sí? Que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantía de la Fiscalía 3, u otra cosa. Ahí mezcla. Ahí, claro, porque se hace... Me dijo. Jueza de garantía, de la jueza de garantía de la Fiscalía 3. Sí, por ahí está mal transcripto. Sí, sí. Me dijo. No, no, es que ella escribe así. Fíjate que tiene, perdón, hasta las faltas de ortografía. Hunde en Sinache. Por eso te digo, es textual de papel. Sí, carta de Marcelina Sena, la hermana de Merenciano, de esta mujer. Hay Merenciano preso. Le dice, controlá la Marcela, que no hable, no hablen, porque Osuna, el abogado, puede llegar a tener un arreglo con una jueza. Me dijo que empiece a hacer Joe, que hagas bajar tu azúcar. Es lo que te decía, ¿por qué esta frase? Para que se entienda. Él tiene diabetes. Su escarcelación ya no, porque tiene la preventiva, no, él se la van a dar. Pero digo, un arresto domiciliario. En su principio pidió escarcelación. Le dijeron que no, ahora pide un arresto domiciliario con la preventiva. ¿En base a qué? En base a esto, a su enfermedad. ¿Por qué? Claro. Entonces le dice, pone, como que regular, ¿no? Para ver si con el tema, porque ahora se está definiendo. Me dijo que empiece a hacer Joe, ¿sí? Que hagas bajar tu azúcar. Pregunta técnica, no sé si alguno de los chicos tiene algún amigo, un familiar diabético. ¿Cómo se hace para bajar la azúcar? ¿No te inyectás ese día? Si no te inyectás, te baja la azúcar. ¿Ustedes están escuchando lo que estamos hablando? Claro. Es una carta explosiva y un escándalo. Es un documento exclusivo que trae Lili, que está en el expediente. Si yo me inyecto, sube el azúcar. Si te inyectás, se nivela. Claro. Si te inyectás, se nivela. Vos la tenés controlada. Lo que hace la medicación para la diabetes es controlar. Controlar el azúcar. Vos tenés que controlar también con la comida. La hermana le está diciendo, en Veneciano cena... Si no tomás la medicación, se te baja. Hacé Joe, no tomes la medicación, porque si tomás la medicación te estabilizás. Si vos no la tomás, ¿sí? Terminás con un coma diabético. Terminás con un coma. ¿Por qué? Porque lo que querían era la domiciliaria. Exacto. No tienen nada. Están esperando resultados de ADN. No tienen nada, dice. Mientras, no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo el ADN, ahí sí conviene su declaración. Porque si lo hace ahora, ella ni nadie va a poder agregar más ningún tipo de declaración. Bueno, qué interesante varias cosas, ¿no? Un estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de conviene su declaración? ¿Qué hay atrás de esta frase? Que hable porque... ¿Qué sabe Marcelina... Eh, perdón. ¿Qué sabe Marcela Cunha? ¿Qué tiene que decir? ¿Ya sabe lo que tiene que decir? ¿Dijo algo para desviar también? ¿Y sabe algo más? Aclaro algo. Esta carta que ustedes están viendo, está dentro del expediente. No me lo pongas todavía ese material. Espérame. Esta carta está dentro del expediente porque Marcelina Sena se quiso meter a la cárcel, visita familiar, con una carta y con algo más que ahora vas a ver. Pero antes, si tenés, te dejo que lo prepares. Entonces, dame la Marcelina dentro del galpón, personaje clave en esta causa. Está manejando parte de la estrategia el doctor Osuna, que le dice a la hermana, ¿vos lo vas a ver? Bueno, decile, uno, que le diga a Cunha que no hable. Dos, empecemos el show con el tema de la diabetes. No te mediques, no aceptes la medicación. Así te baja el azúcar, no estás estabilizado. Te sube el azúcar. Te sube, perdón. Te sube. Y rápidamente podemos reclamar una domiciliaria. Porque, ¿sabés qué le dice Marcelina? No tienen nada. No tienen nada en el expediente. Están esperando un resultado de ADN. Cuando llegue el resultado de ADN, vemos. Mientras tanto no tienen nada. Ahora, desvanecete en la cárcel que pedimos la domiciliaria. Marcelina Sena quiso entrar con una carta y algo más. Ya les contamos qué es ese algo más. Dame la Marcelina dentro del galpón. Mirá. Este es un galpón porque yo tengo una fundación donde, junto a todo lo que sea reciclaje, esto, pasto que usted ve acá, son todo pasto porque tengo gallina, pato, ganso, pollitos. ¿Usted le da a algunos vecinos los carros para que junten cosas? No, no, no. Esto nosotros usamos. ¿Ustedes mismos con estos carros juntan, reciclan cosas? Juntan, estrellas, todo lo que sea. ¿Cómo fue ese dos? Porque eso es fundamental, investigar eso. Nosotros si tenemos que presentar declaración, lo vamos a hacer en la fiscalía y sin ningún problema. Bueno, pero ella nos dejó preguntarle. ¿Los medios nacionales están para escupir veneno? Miráme bien. No, no, no. Yo no quiero saber nada. Y no digan nada, ¿sabe por qué? Porque ellos convierten todo a su favor. Después la gente... Pero si ustedes lo dicen, no, señora. Si usted lo dice, yo no lo digo. Lo dice usted. No, no quiero. Yo sí voy a declarar, lo voy a hacer ante la fiscalía. No tengo ningún problema porque no tenemos nada que ocultar. ¿La llamaron a declarar? Sí, en cualquier momento. ¿Va a declarar lo que pasó ese día dos? Sí, nada más. Ni nada menos. Bien. Bueno, le agradecemos. Vamos saliendo. La verdad es que, bueno, sincera, te hago una pregunta que no tiene nada que ver con el dos. ¿Cómo sigue su vida ahora con todo esto? Normal, como siempre, porque soy una vecina muy querida de la zona, que yo vivo con el portón así abierto todo el día y acá no pasa nada. Porque, ¿sabe qué pasa? Que la construcción que yo tuve de año, no van a venir estos chamulleros de coco vacío a querer romper todo lo que uno construyó. Porque la gente te conoce con hechos, no por palabras. Y a mí la gente me conoce por lo que sembré, no por lo que dicen. Cuídame de nuevo, ¿qué es lo que sembró? Sembré solidaridad, trabajo, compañerismo, amor. Marcelina Sena, personaje particular, sembró solidaridad, amor e intentó sembrar en el expediente esto. O intentó sembrar adentro de la cárcel una estrategia mandada por Osuna. Qué vergüenza, Osuna. Por eso no nos quiere atender el abogado. Qué vergüenza, ¿no? Osuna te dice que no fue él, eh. Osuna te dice... ¿Y qué te va a decir? Le mandó a decir, no, no, yo no tengo nada que ver, esto lo hizo, en todo caso, la señora. Dame de corrido. Pero pará, le mandó el teléfono, además, eh. Le dijo, tomá, acá podés hablar. ¿Por qué, además? Fíjate, yo quiero que entiendan ustedes. Marcelina le manda a su hermano todo esto, más un número de teléfono para que lo llame. ¿Por qué? Porque los presos en Chaco, no hay que olvidarse, tienen la posibilidad de comunicarse. Porque hay algo a favor de ellos, una norma, que les hace poder hablar. Y esto que es emergenciano el que tiene que decir, no quiero al otro abogado, ah, me gusta la estrategia de Osuna. Y no te olvides de lo tercero, Facu. Voy a recapitular. Lo de la jueza de garantía. Eso es un escándalo, Lili. Voy a recapitular. Esta es la carta explosiva que Marcelina Acuña, la que sembraba o sembró solidaridad, intentaba entrar a la cárcel. Dice tres cosas fundamentales, y ahora le dejo a Lili que la lea por completo. Dice que es una enviada del doctor Osuna con una estrategia, que la callen a Marcela Acuña, que no tome la medicación o que haga Joe con el tema de la diabetes, y que habría un acuerdo con una jueza. La carta la intenta entrar con algo más. Cuando le hacen la revisión, le encuentran la carta y algo más. Ya te cuento que es algo más, porque es impactante. Porque es impactante. Lili, de corrido. Sí. Esto es la carta. Y de hecho, al principio lo que ustedes van a ver es el papel. Esto estaba escrito a mano en un papel, ¿eh? De unos cinco centímetros y en fin. M se escribe, M dirigiéndose a Emerenciano. Osuna, el abogado, tiene todo bajo control. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara, segunda en los tres. Esas fueron sus palabras, refiriéndose a lo que le había dicho Osuna, según Marcelina. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías. Tremendo, ¿eh? De la jueza de garantías. Tremendo, Lili. De la fiscalía número tres. Sí, ahí se entraba, no. Ahí se entraba, no entiendo. Está bien, pero... Pero es... Habla de una jueza. No importa. Jueza, fiscalía, habla de... Tremendo. Esto es, yo creo que es lo más tremendo. Total. Porque llega el otro, la estrategia, le va a contar Che, Osuna, ¿sabés qué? Va a decir que se auto percibe mujer tu hijo. Le puede contar lo que quiera, pero esto, esto es terrible. Y de hecho, ojo con esto, que es posible que se arme inmediatamente una investigación paralela. Pero claro, Lili, como mínimo. Lo mínimo que puede pasar. Pero como mínimo, Lili, como mínimo. Voy hasta el final y muestro algo que intentó entrar Marcelina Sen a la cárcel. Y ahora Lili va a contar dónde está preso Marcela Acuña, que es otro escándalo de esta investigación. Me dijo que empiece a hacer show, que hagas bajar tu azúcar. Así apuramos más tu domiciliaria, que es lo que se está debatiendo ahora, en estos momentos. No tienen nada, están esperando resultados de ADN. Bueno, cuando Marcelina Sen a intentaba visitar a su hermano, como hemos hecho con Lili, cientos de notas, no sé si cientos, pero muchas notas en cárceles, aún como periodista te revisan. ¿Sí? ¿Qué iba a entrar Marcelina Sen a la cárcel? Una carta, que Lili en forma exclusiva la encuentra en el expediente, y te la estamos contando. Pero esta carta, que tiene un aspecto gravísimo en la presunción de que pueda haber corrupción o una jueza arreglada, veremos qué curso toma eso, que tiene el detalle de, che, que se calle Marcela Acuña, que no se cayó nada, rompió por completo la estrategia, pero que tiene una estrategia de salud, donde yo me detuve, perdón, con poco conocimiento de cómo es el tema del azúcar en un diabético, pero le dice, hay que hacer show, le dice. ¿Dónde está la parte? ¿Cuál? ¿La de la posible arreglo? No, la del show. La del show, acá. Dijo que empiece a hacer show. Ah, eso, eso, mira, como lo veas. No va a bajar tu azúcar. Claro, así pedimos tu domiciliaria. Así apuramos. Junto a la carta. Así apuramos más tu domiciliaria. Marcelina, ingresa a la cárcel esto que vas a ver. Mirá, que es un verdadero misterio. Pero, asimismo, dentro de estos papeles, la carta, se hallaban dos comprimidos tipos fármacos de color verde que nadie sabe bien qué tenían. Con lo cual estamos hablando de dos cápsulas, dos píldoras misteriosas, porque si estamos hablando de medicación, el servicio penitenciario provincial lo tiene que manejar. No puede entrar. No podés. Sí, dos píldoras. O tenemos que pensar que alguien le armó alguna receta. El kit. El kit para el show. Justamente para el show. Claro. Justamente para que Melenciano se tomara una píldora, se desestabilizara en su metabolismo, seguramente sufriera, como decía Elili, y acá algunos de los compañeros nos apuntaban y nos enseñaban, algún grado de descompensación para ir a parar a un hospital y de ahí a la casa. Doctor Osuna, le estamos descubriendo la estrategia. Seguramente por eso usted, de manera desesperada, sale a introducir el disparate más grande que yo escuché en los 20 años que hago periodismo judicial, que es hacerle creer a un tribunal que es hacerle creer a un tribunal que un imputado se percibe de un sexo distinto al que es para ir a una cárcel, en este caso, de mujeres. Es una vergüenza lo del doctor Osuna. Si tenés una foto del doctor Osuna, ponela acá atrás. Porque es una vergüenza para el colegio abogado chaqueño, tiene que intervenir en esto. Tiene que intervenir. Yo sé, porque escucho que producción dice no nos atiende nunca más, me importa un bledo. Que no me atienda nunca más el abogado de este clan, de estos nefastos. Este es Osuna. Este es Osuna. Si lo tenés con audio, déjame escucharlo un poco. Quiero escucharle la voz. En lugares de detención en ningún momento me manifestó este tipo de situación y tampoco la familia me dijo, o me mencionó algún tipo de situación de esto de que él se autopercibe mujer. Sí, totalmente mentira. Yo en ningún momento dije ningún tipo de manifestación y tampoco él me hizo ninguna referencia a eso. Bueno, él dice que no, otros dicen que se lo dijo. Vergonzoso. Estaría bueno terminar este copio. Y le aclaro algo al doctor Osuna. Llámenlo si quieren. Pónganlo en vivo, ¿eh? No tengo ningún problema en conversar con él. Tengo clarísimo lo que significa la garantía constitucional de un derecho de defensa en un juicio. No estoy reclamando que los Sena se queden, o César o quien sea, se queden sin abogado defensor. Que los desciendan. Pero que no sean tan miserables. De hacerle creer a un tribunal que se percibe mujer e intentar entrar misteriosas píldoras. Y hacerle, hacerla partícipe de un posible delito a la hermana de Merenciano Sena. Un papelón, ¿eh? Sí. Papelón, Lili, ¿eh? Sí. En todo caso, yo no creo que Marcelina lo haya introducido a Osuna así porque sí, en esa carta. Y aparte le pasa el teléfono y le dice que si fuera por él, que lo llame porque ya estaría libre. Digo, Osuna, algún contacto con, evidentemente, con esta mujer tuvo. ¿Y las píldoras? Claro. ¿Y las píldoras? Bueno, por eso te digo, no lo puede ir a ver más al hermano. ¿Sabés qué logró? Pero, además de querer burlar, no, no entra más. Tiene prohibida la entrada a la comisaría tercera donde está Merenciano. Esto logró, no lo puede ir a ver porque esto que introdujo es tremendo. Además de las pastillas, porque las pastillas también es un delito, no podés pasar nada de esto. Si él está enfermo, la médica, el médico, el equipo de salud, del servicio penitenciario y de las comisarías y del mismo tribunal maneja la medicación. Nadie puede llevar una medicación extra. Mirá, a todo esto que te estamos contando, va un dato más. ¿Dónde está presa, Marcela? Ahí está. Es otro escándalo, decís vos. ¿Lo tenés, Lili, eso? Sí. Ella está en una oficina de un edificio donde se atienden a víctimas de violencia de género. Ya, me voy. Está aislada en este momento porque... Porque está hace 21 días que dice que está con huelga de hambre, no quiere comer porque ella quiere que además a Merenciano le den el arresto domiciliario. Entonces, como tiene miedo a que se autolesione, la tienen vigilada y la tienen ahí, en una oficinita aparte, como es una situación de ventaja. Los encargados y trabajadores de este lugar, que seguramente fueron formados para contener a una mujer víctima de violencia de género, a una familia atravesada por la violencia de género, ahora tienen que atenderla a Marcela Acuña, acusada de integrar un clan que mató a una chica, acusada de un femicidio. Femicidio. Es incongruente, ¿no? Están todos locos en el Chaco. Digo, la justicia chaquenia enloqueció por completo. Viscidada las 24 horas. Claro, que encargados y trabajadores del lugar están reclamando el traslado. Y sí. Tienen ataque de furia, huelga de hambre y esto que marcaba Lili, la presunción de que pueda autolesionarse. ¿Y a quién le van a echar la culpa? A los pobres laburantes que están ahí, que no tienen que cuidar una detenida, en todo caso, no tienen que cuidar una detenida. Están para contener, para atender a aquellos que se acerquen con problemática de violencia de género. No cuidar a una detenida de un femicidio, de un homicidio agravado, lo que vos quieras llamarlo por ahora, porque es así. Más allá de la carátula es una mujer asesinada por un clan familiar. Y esto lo dicen los fiscales, no lo inventamos nosotros. Entonces, no tienen que cuidar presos y están cuidando a la presa. ¿Qué le hicieron a César Sena? Le pusieron una camarita. A César Sena le pusieron una camarita, pero está detenido donde tiene que estar. A esta mujer, con alguna situación, vaya a saber por qué, de mucha responsabilidad también. O que la creen tan importante por esas frases que yo te decía, ¿no? Si no, Marcela tendrá que declarar, ver lo que dice. Eso es mucho más importante, ¿alguien sabe más de esto? ¿Y por qué no la trasladan o no la dejan en la comisaría de las mujeres, donde tenían que estar, ¿no? En estos casos, vigilada por gente que sabe vigilar detenidos. Mirá. O detenidos. Y un dato más. Un dato más, Lili. Lili, se acaba de conocer, mediante un informe de la AFIP, ¿qué había detrás de la fundación de los Sena? Porque nosotros con Lili, te venimos contando a la tarde, en el Noti de la Tarde, todo el detalle más truculento. Pero detrás de este triángulo, había mucha plata del Estado, puesta en este triángulo de perversos. Y toda esa plata era supuestamente para subsidiar viviendas, que se habrán hecho algunas. Pero, ¿a quién le da la plata al Estado para construir? Alguna vez fueron los Joclender. Hoy aparecen estos tres, este triángulo. Muy similar el plan de viviendas. Y se acaba de conocer, me están pasando en este momento los detalles, que la fundación de los Sena, porque la plata no era directamente al bolsillo de Merenciano, siempre hay una fundación de por medio. Solamente la fundación de los Sena está inscrita para vender artículo de panadería, frutas, hortalizas. Repito, todo esto es el informe de la AFIP, que recibió ya la Justicia Federal, en la otra causa, en paralelo. Porque en el medio de todo esto, en uno de los allanamientos, en aquella casona donde la justicia presume fue la escena primaria del crimen, encontraron seis palos. Seis millones de pesos que nadie pudo explicar, con lo cual en forma paralela se abrió una causa por lavado. Fue a parar la Justicia Federal por la tipificación del delito. La Justicia Federal emitió un pedido a la AFIP, la AFIP informó a la fundación, solamente puede vender artículo de panadería, frutas y hortalizas. Sin embargo, la provincia... No construye casas. Sin embargo, la provincia le daba millones y millones de pesos para la construcción de vivienda. Esto, teléfono para el gobernador Capitanich. Seguramente va a tener que explicar a alguien eso. Es que si no recuerdo mal, el último giro que le hizo el gobierno fue la mañana del día de la detención de ellos.